A huevo Si la mate wey Si la mate, estoy seguro que si Porque si yo como chillo Hey, what up xx Como están sean bienvenidos A otro capitulo de esta Una de sus secciones favoritas, mas favoritas Reto del suscriptor En esta ocasión con un reto enviado Por Fern El cual nos pide Yo voy a dejar un super reto, pasar la misión 150 wey La 150 Osea es del DLC La 150 Osea No mames, batalla de la mente Chinga tu Ay wey No me molestaría tanto si no fuera Porque tiene que ser con Saibaman Con los pinches enanitos verdes Bueno mira no me especifico que es Saibaman Me tenía que llevar Así que me podría llevar a uno que está más poderoso que este De hecho el otro tiene carga de aquí y todo wey Pero vamos a descubrirlo pronto Vamos a descubrirlo pronto Ay mira Imagínate Wey Si les abrazan con la definitiva Imagínate aquí darle el sobracito A Kael o a Kael o a Kefla estaría bien 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 Nakada Ay wey Antojaciones que tengo Antojaciones que tengo No pasa nada Ay wey Pero Mira tengo buena vida wey Tengo buena vida Si les gano Puro combo Ya estoy Estoy bien Por bien servido wey A ver la voy a partir a Kael Porque veo que no se la puedo partir a Kefla Es que Es que mis compañeros Van a que ayudarme En mi perjudica wey Ya van a matar a Raspberry wey Ya van a matar Al pobrecito de Raspberry O sea No servieron en el gesto de Freezer Como van a servir aquí wey Contra Weyes del universo 6 Wey Que pendejos Como tiene el Saibaman O sea Ahora si No creo que haya quien pueda ganar Con este culero No creo wey No wey Ya me mató No 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 Ni voy a usar Wey Tengo con mis Ah no Tengo Venga venga Si se puede wey Si se puede A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo No mames No puedo hacer más wey Pero mira Tengo la ráfaga de bole Al máximo wey O sea Si puedo aplicar No wey A huevos Bueno no sobrevive Pero mira Tengo compañeros Así que mis compañeros Ustedes me pueden revivir Wey Mira nomás el Raspberry wey Que buen pedo Me revivió en chinga El Raspberry Revive en chinga wey Creo que es de los mejores De los Wey No mames El Raspberry Tremendo compañero de equipo Nunca he visto alguien Que reviviera tan rápido Como el Cabrón Ya decía yo wey Ya ven Y decían que eran inútiles Los de la raza Los del ejército de Freezer Pinche Raspberry Nos cayó el hocico a todos Nos cayó el hocico a todos El Raspberry Por eso me cae bien Raspberry wey Es mi compa Es mi carnal A ver Me esperas por favor Me esperas por favor Pinche Kale Quédate quieta Cabrona Ahí está Ya la tengo Ya la tengo Venga Venga Kale Muérete por favor Kale Hazme el favor De morirte Kale Es que Es que como le hacemos A ver Ahí está Ya se murió Wey Ya derrotamos a Kale Ya con eso Ya con eso es victoria Ya con eso es victoria Te falta que Te vamos a inseminar No mames No mueres Pinche Jiren Mátala wey Para que estás bueno Ándele Que se siente que te empujen Yo te reibo Raspberry O el Raspberry Es re bueno En serio Y mira Con estos compañeros De equipo En teoría Podría aplicarles El sacrificio Una y otra vez Y ya con eso Que ellos me reiban Wey Es esta estrategia Muy maricona Pero creo que serviría Creo que serviría Vamos a intentar aplicársela aquí Venga Venga La técnica Para aplicar La destrucción Es muy sencilla Nada más es Aplicársela Y que no te maten Bueno Como dije Que no te maten No wey Se chingó a Raspberry Espérate pentejo Espérate No mates a mis compas No te volvamos Puro combo Puro ki cancel Puro ki cancel Así de trae hard soy Así de trae hard soy Como la ves wey Un pinche se llama Te va a partir la madre Cual pinche asesino Ni que chingada madre Órale Órale pinche jitomate Órale Ándele Adiós 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 Insta kill Si le hice insta kill wey No mames No te lo hice insta kill Pero casi wey El wey está casi muerto El wey está casi muerto Venga Wey Tremendo saiba Man Está bien poderoso Wey Casi le hace insta kill A hit Es como el pinche capítulo Donde Goku lanza la genkidama A freezer wey Y casi se lo chinga wey Aunque sobrevivió por poquito Pero casi se lo chinga Lo mismo aquí con hit wey Sobrevivió pero por poquito wey Por poquito No mames No se muere la genkidama Pendejo No Puta madre No Ay wey el kiren Wey no está tan difícil esto eh No está tan difícil Wey Es imposible Si me la paso a la primera Con estos O sea O sea No son las cápsulas wey Pinche equipazo Los de la raza de afición No pensaban que estaban pendejos Pero no wey Son tremendos compañeros de equipo Tremendos compañeros O sea Son Team support No mames No mames No mames No mames No mames En Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Bueno tal Como prometí Ya me cambié al Saibaman wey Yo no le rajo Yo no le rajo Sigue siendo un Saibaman Nada más que este se llama Jinkuman Es un poquito más poderoso wey Pero sigue siendo un pinche Saibaman O sea No tiene que ser de agua El Saibaman verdecito Eso no se especifica nunca No se especifica nunca Así que este reto Es completamente legal Es completamente legal Si lo ganamos Bueno ya saben Son tres intentos Y si no Es reto no superado Ahora traemos Otros dos Saibaman wey Otros dos Saibaman Para ver si le podemos dar Aunque sea un poquito En su madre a estos weyes Tengo la esperanza De que estos dos Saibaman Se apliquen la pinche Este Que no se si Youtube Me censura si digo eso wey Pero que se aplique La autodetonación Y ya con eso Ya con eso Nos chingamos a todos Que le aplique la de Yamcha Básicamente Yo intenté aplicarla dos veces No me salió Pero vamos a ver Si aquí no sale Vamos a ver Si aquí no sale Es que wey No mames Están muy poderosos Los otros O sea Los otros van con todo No les importa Que sean soldados de Fisher Que sean Saibaman Ellos directamente Ellos directamente se la avientan Se la avientan de todo Venga Tengo la esperanza De que si pueda wey A huevo Si la maté wey Si la maté wey Estoy seguro que si Porque si yo como chillo No mames Si me la cargué wey Si me la cargué Que buen pedo De un solo ataque De un solo ataque La caulifla No era más que pura Se chingó ahí También se chingó Que fla wey No mames No sé a quien le ver Que estoy hablando Pero Porque te digo viste Pero Ahorita Alguna pinche sombra Tres de mis No este Que bueno Que bueno No mames No mames Venga 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 Otra autodetonación Otra autodetonación Otra autodetonación Si se puede Si se puede No No se pudo Bueno Se hizo lo que se pudo Sálvame Pinche Cyberman Sálvame Ojeté Sálvame Tú si eres El verdecito Tú puedes curar Como las plantas De recién Venga Aquí al máximo Aquí al máximo Bueno Casi al máximo Lo se siente Para aplicarle esta No mames Gracias Jiren Jiren Ah wey O pinche Jiren El Jiren Si se rifa Wey No mames Si la gano Con los Bueno Viste con los Soldados de Freezer Yo diciendo Que eran buenos Support Si la chingada Pero realmente Los servidores Están pudiendo más Pero si no Les han bajado Vida Bueno Se cargaron Ahorita uno Pero es porque No saben Es que como están Chiquitos Son picosos Ya sabes lo que dicen Chiquitos pero picosos No mames No mames No mames No mames No mames Es que tratan de aplicarla Como se aplica correctamente La autodetonación O sea No hay una forma Correcta No hay una forma Fácil Por lo menos Vamos Vamos contra el Pinche Hit Vamos Se hermanas La autodetonación Bueno No se porque Si pero Nos vamos Todos contra el Tenemos algo En contra de su cabecita En contra de su Cabecita de Murum Pinche Hit No te vayas a ir No te Ya se me fue Es que el Hit El Hit se mueve Si el Hit se quedara quieto Si el Hit se quedara quieto Quizá por un segundito Podría Agarrarlo De mi cuerpito Pero no lo hace Ahí está Ahora si Te tocó sufrir Ahora si Te tocó sufrir Culero Bueno no murió Pero de mínimo Le apliqué una Una detonación tremenda Ya con esa Le queda el trauma De por vida Yo que ya se como Aplicarla Tengo que esperar A que ellos la caguen Y después aplico Un buen combo Bueno no un buen combo Pero un buen movimiento Para poder De una vida Así es como debe ser Así es como debe ser Si 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 yo digo que así Vamos Vamos Cingada madre Si se puede Pero tiene casi Vida Casi no tiene vida No mames Como que no lo Combie bien A huevo Lo herimos de encerrona Pinche Jiren Ahora solo queda La pinche Kefla Como le gusta Nada más me pega así A huevo A huevo Pinche Jiren No sé por qué Me equivoco Entre Jiren y Jiren Wey Ni siquiera Se han aparecido Sus nombres Pero yo la cago Vámonos Kefla Te irás conmigo Al otro mundo Ahora si wey Primero Pero primero Hay que chingarnos Al Fizzer Para eso Usa una cápsula Para ver si Mis Cyberman Se aguantan más Y ahora si Que se lo puteen Wey Que se lo puteen Al pinche Fizzer Por pinche Fizzer Pelón Wey No mames Ya se cargaron A un Cyberman A ver 17 ¿Tú quieres ser El primero De ser detonado? Te voy a aplicar La de la bomba Que no te aplicaron Nunca Te voy a aplicar La de la bomba A ver si eso quieres A huevo Vamos 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 No mames ¿Quién me lo empujó? ¿Por qué me los empujan? Se supone Que estamos Del mismo equipo Vamos 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 Vámonos Vámonos Pinche Gohan Si me lo cargué Bueno no me lo cargué Pero es que Es que así Es la única forma Que tengo de bajar Lesbida Pichas Cyberman ¿Dónde está wey? ¿Y el Cyberman? No mames Cyberman Ven para acá abajo Pendejo ¿Qué estás haciendo Idioto? ¿Qué estás haciendo? Vuelale pendejo Te van a matar Idioto Rector no ha superado Rector no ha superado Piche Preocupa ese Piche Idioto Piche 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 ¡Suscríbete al canal!